¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Por qué estás en Robocop? No, eso es lo que quisiera saber yo. Esa armadura pesa. Yo me la fui a quitar. Esa armadura es muy pesa. Yo no sé, te miro como tipo Robocop. ¿Qué pasó en el último episodio? ¿Por qué volaste? No, algo pasó ahí. No quiero recordar este viejo tiempo. Déjate el casco. ¿Sabes para qué? Déjate el casco. Ponte el casco. Ponte el casco. ¿Sabes qué? ¿Para qué? ¿Cerebro? ¿Qué haremos esta noche? Ahí sí parece el cerebro, ya, man. De una, man. Sí, ya. Ay, señor, incómodo. Bienvenidos al episodio 15. 15, ya, man. Andá bien el plan, ya, man. Andá muy endiablado, ya, man. Lo único episodio que me acuerde, ya, man, es que... Digo, al empezar, tenés que volaste, ya, man. No, sí. Ya lo recordé yo también, ya, man. ¿Qué pasó aquí? No es que te iba a pedir un favor, ya, man. No, no. Ya, man. Ya te paso el paypal, no te preocupes. Dime, ¿qué vaina? Un huevazo ahí. Dime. Que... Que este... Que automatizaras allá abajo, le pusieras esa vaina, ya, man. ¿Qué cosa? ¿A dónde? Allá abajo le pusieras las cosas, las... Que llegue lo que es... Bueno, ahí lo hago después. ¿Qué cosa? La... Para que no se acabe, ¿me entiende la...? Ah, el sistema para que siga... Lo meta automáticamente aquí. Sí, 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 sí. ¿Y aquí cómo me salgo, ya, man? ¿Cuál es la vaina? Ahí está. No... Ah, no, pero tiene un montón, sí, ya, man. Sí, sí, pues voy a... Voy a... Voy a... Voy a apagar la lever, porque... Para que... Está bien. Está bien. Dime, cerebro, queremos esta noche. Ya, man. Hay que conquistar el mundo. Conquistar el mundo, hijo de él. Yish, ya, man. Yish, apagale, apagale, apagale la... La shit, apagale. Ya se llenó eso, ya, man. Apagale. ¿Cómo la vas a apagar si tenemos que ir hasta el Nether? Voy para allá. Déjame el de volar. No, no lo tengo. Tú lo tienes. Aquí está, aquí tiene que estar. A ver, fly. Ahí. Ahí sí. Ya vengo, ya, man. Ya vengo, ya, man. Uff, ya, man. Si, si. No estoy muy... Hazle, hazle en chinga, ya, man. Hazle en chinga. Este, mira, mira que... Que, pues, este... ¿Cómo se llama? ¿Qué? No has hecho nada. No, ya, man. Este, el siguiente reto. El reto, el reto. Ah, ok. Ya, man. Yo voy a terminar el reto número uno, ¿te parece? Dale, dale. Pero apaga esa vaina, ya, man. Porque el problema es que... Voy para allá, voy para allá, espera. Voy para allá. Voy para allá. No sea bávaro. Hay que meterlo en el cuchazo o algo, ya, man. Eso. Espérate. Ahí está. Ya está apagado. No sé dónde meterlo. ¿Tenemos algún otro bar, ya, man? No sabes? No, no hay barres. Barres... Como dicen que no, las en inglés, ya, man. Hijo de... Me cayó, me cayó, me cayó, me cayó, ya, man. Me cayó en la huazanga. Te cayó, ya, man. Con todo. Pero ando en espada que los congela, así que... Uff. Ya lo sé. Ya lo sé, ya, man. ¿Vos sabés qué? Vamos a necesitar gas tiers. Voy a conquistar este gas tier ahorita. Conquístalo, ya, man. Conquístame. Espérate, ya, man. Ando con todo, ya, man. Y ando peor. El que jala, jala, ya, man. El que jala, jala. Ah, pues yo decía. Yo decía. ¿Dónde habré dejado mi...? Ya lo vi. Yo no sé. Yo te lo agarre a ti. Espérate. A la mierda. ¿Qué es eso? Ya, man. Deja de decir esas palabras. Ya, man. Este, ya, man. Se desaparece. Ah, ¿qué pasó ahí? ¿Qué estás haciendo, ya, man? Ya, man. Espera. Ya, man. Me voy a morir. Como siempre. Ya, man. Ya, man, ya, man. Ya, man. El del Ghast, ya, man. Ese cabrón es un Mamey. Un Mamey. Se te desaparece, ya, man. Este desaparece. El Ghast. ¿Y entonces? Se te desaparece. Ah, ya está, ya lo vi. ¿Y entonces? Espérate, me voy a recuperar. Pero es que ando volado también, que se joda. Ya, man, déjate. Al nomás que lo coge, le llaman GG. Ya, man. Cuidado, te pega así, ya, man. Te pega uno. Uf. Usted nomás llegaste hoy. Mira. Ahí está. Muerto, ya, man. Muerto, ¿qué? Muerto. Agarré dos Ghastis, ya, man. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ya, man. Por fin estás haciendo algo bueno. Ya, man. ¿Sabes para qué sirven las Ghastas? No. ¿Para qué? Ni yo tampoco. Estamos iguales, ya, man. Está viniendo el momento donde tiene el Reston. Ya, man. Ven al Nether. ¿Para qué? Uy. Ven al Nether, ya, man. ¿Por qué? Estás perdido. No tienes punto creado. Sí, pero... No sé qué hicieron, cerebro. Espérame. Uh, ya, man. No, 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 no. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. No estés peleando. Nadie, 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 está peleando. Ya, man. Hay que meter,горíme. Ya, man, hay que meter cosas aquí, ya, man. Por qué. ¿Sigue, sigue mirando todavía, verdad? No sé. No sé, no sé, no sé. Yo estoy... No va, para ya, para ya, para ya. Estoy ahí ese... Qué desastre que ha hecho, estaba bien aquí, ya, man. Y todavía has dejado un chingo, que te quede claro. ¿Qué es eso? la cuare la cuare te gusta que te hables como medio francesón medio fresón medio fresón medio gominola no me entiendes dame la salud de la gomita llama por favor llama por favor te me vas calmando dame la salud de la gomita te me vas calmando por favor ya va calma cada vez que me digas eso yo te voy a estar oyendo con eso ya va 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 que tu nada haces espérate man déjame checar los retos si nos quedamos en el fruit firm no yo me voy a hacer resonant fluid capacitor ok más gay más gay ok ya va porque me das lo difícil a mi cual difícil es lo más fácil lo que te te dan 200 de cada uno hijo de la ley no pero voy a hacer lo que voy a hacer ya va tenemos por mil ya va para tirar para la lava rega a dios rega a dios ya va rega a dios si esto lo es que bien ya va andado peo últimamente anda bien over power te lo dije entonces yaman sabes que yaman que deberías de hacer yaman tu haz lo que tienes que hacer y yo voy a hacer lo que te yaman consigueme lead por favor led yaman led ahhh si como pero led por favor si hombre me corrige yaman 1 2 3 4 por favor led a ver so 1 2 3 4 1 2 3 4 perfecto yaman ya deja de mamar deja de mamar yaman deje decir esas palabras en mi canal de plan que pues deja de cagarla por el país yaman tampoco eso no yaman me le vas a dar salud a la comita o que no no yaman ya ya te me vas calmando yaman por favor 1 2 3 4 yaman o l ea o l e l e yaman deje decir esas palabras de plano pues ya deja de cagarla porque ya tampoco es esa ay can 2 de plano mi canal no 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 dice esas palabras que dicen que dicen tu como mi canal solo deja de hacer deja de hacer caca así ya me entiendes Deja de... sí, pero no deja de... ya me entiendo Te voy a decir algo, Yaman, eh? Sí, dime Yaman, por favor, Yaman, de plano A ver, vamos a ver, vamos a ver Ok Vas a estar grabando, Yaman, vas a estar grabando Estoy grabando, Yaman Yaman, tenemos este... Tienes tú este... Glass, Yaman Yaman, ¿sabes qué? Sí Voy a ver algo, a ver si funca Sí, sí, Yaman, tiene Glass, Yaman Ay, debe ver No lo funca No tiene Glass, Yaman No, Yaman, por favor, estoy transmutando aquí cosillas Cosillas Cosillas, cosillas, cosillas Ay, cosillas, cosillas No me acuerdo como decía La Dirt con... Con Equivalent Exchange Yaman, este, anda la pelota De Equivalent Sí, sí, este... Toma, 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 este, toma No, 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 ahí está Hazme arena, hazme arena, arena No, ahí está Ay, señor, mi dios Al contemplar los cielos La diresa de los tomates Yaman, por favor, toma A ver, a ver, a ver Voy a necesitar Dirt, Yaman, así que... Dirt Dirt Es que no me acuerdo como se hace, Fy A la Dirt La Dirt Espérate, Yaman, ¿cómo? 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 Uh, bastante clay, bastante clay Yaman, ¿cómo se hace la arena? ¿Cómo? ¿Cómo se hace la arena? Sí No sé cómo se hace la arena, Yaman Típico de típico Ahí está Ay, Dios Ay, Dios Por Dios, Yaman ¿Cómo se hace la arena? Yaman ¿Qué? Con la, con la pelota esta ¿Cómo se hace? Pues, con, con la arena Ya estuvo, pues No te... Ah, sí que no hay un montón de arena También ¡Apretando! Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre No, soy yo, Yaman Soy yo, Yaman Ya estoy apretando Ya, ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo, ya nadie está peleando Ahí está ¿Cómo se hace? Dame la pelota ahí Entonces, Yaman ¿Cuál es la vaina? ¿Qué estás haciendo? Un poquito de crack, 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 crack De crack, crack A ver, dame la pelotilla Dame la, dame la, la minis Yaman, ¿sabes que no tenemos? ¿Qué? Eh... Reston Uuuy Va, y te tiré la pelota ¿Quieres el resto, Yaman? Sí, sí ¿Cuánto quieres? Este... Un stack, dame, pero no, pues Dame lo que sea Aquí está Te estoy diciendo que hay un montón Ahí está Te estoy diciendo Me plato, Yaman Tú me plato, de plano A ver si Yaman Me levanta tu mano de la comida Ya, ya, pues Cálmate Cálmate Nadie está peleando Nadie está peleando Tú estás peleando Yo no estoy peleando Te tengo, Yaman Te tengo En mi mano En tus manos Te tengo, te tengo, Yaman Yaman, te me vas calmando, por favor Me vas calmando Me estás atacando Está bien Ya, Yaman, por favor Ahora te tengo, Yaman Que te tengo Ya, cálmate Y no te voy a asaltar, Yaman Yo sé, yo sé, Yaman Te enamoraste de mí Espérate, Yaman Ok Yaman, ¿será que algún día vas a asaltar ese servidor tuyo? No sé, la gente está esperando Calma, te llaman Calma, te llaman Tú eres ahí, Joe Agarra la consola del crack y lo enciende Si, Yaman Y yo, yo no sé nada A ver, Yaman Entonces, ¿dónde están los tomatillos? Yaman Te invito al nuevo Yuka A ver Me va a meter Yuka se llama Si, Yaman Es el nuevo Yuka El servidor mío Se llama Yuka ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Yaman, mira ¿Tienes el buque? Espera Voy a leer la wiki de este modo, Yaman ¿Qué cosa? Vete a la wiki pues Porque, uff Déjame leerse, mire Porque ya está un montón de semillas que nos dieron, yo no sé cuál es Te estoy diciendo A ver, espérate Creo que Dice Ok, soy bean Soy bean Soy bean Soy bean Soy bean Aquí está ¿Eres bean, Yaman? Sí Pero aquí hay un soy bean Qué raro, bueno Mira, me pregunte ¿Eres bean o no eres bean? No, yo no soy nada, Yaman No dice que diga soy bean 1, 2 A ver, cómo está la... Yaman ¿Cargará esto o no cargará? Lo veremos en el siguiente Aquí es donde vamos a ver, Yaman Si esto funca o no Preparate, Caracas New Hoy día Vamos a hacer magia De la buena, de la rica Yaman, ya, por favor Yaman, pero sí ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te diga la magia ahora y en adelante? Yaman, espérate ¿Sabes qué? Me voy a hacer otro... Otro generador ¿Otro generador? No, no ha crachado ¿Está seguro? Sí, ya la petaste No, 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 no ha petado No, 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 no No, no, no ¿Seguro? Ah, cómo no Sí, sí, ahí está Ah, Yaman, volvemos Disculpen que pues se nos trago ahí el desmadre ¿Crees que está crachando el server? Yaman, cálmate, por favor Te me vas calmando Te me vas calmando Por favor Ok, yo voy a hacer el soy bean, Yaman ¿Y luego cuál es la vaina? ¿Quién eres? No sé, Yaman No, que soy bean Yo qué sé Que tú eres soy bean Que... Yo soy cracker No sé Soy bean Soy bean ¿Qué estás crachando, Yaman? Voy a hacerme otro... Otro cosa ¿Sabes? ¿Qué cosa, Yaman? Tomé la bone meal Pero... Cuando lo... No sé, fíjate Ah, ya voy a olvidarlo ¿Qué cosa? No sé, y es que se desapareció Agarré un stack de bone meal Y no lo tengo en mi inventario Yo también, así El iron se me desapareció Sí Bueno, vamos a ver Ok, Yaman Espérate, que no recuerdo cómo se hace el... Funciona, Yaman Ya tengo lo que son tres soy bean Shit ¿Qué cosa? Funciona el bone meal, Yaman En ella Ah Ah, pues está bien Sí, ya tengo tres de estas shit Espérate que aquí ando bien ¿Sabes lo que no entiendo? ¿Por qué nos dieron 16 entonces, Yaman? ¿Cómo 16? Será... Bueno, teníamos que sembrarlo Pero aquí teníamos más No sé por qué nos dieron este entonces Creo que así es Sí, así es ¿Cómo que dieron este? El... Freezer Freezer Ok Calmate, Freezer Yaman, por favor Yo no sé tú ¿Qué te ponía a hablar en inglés tú, Chanfaina? ¿Dónde está el pulverizador, Yaman? Aquí, Yaman Aquí Pero no tiene energía ¿Y luego? ¿Cuál es la vaina? Echale la lava pues con la mano, Manuel Lo pone en la pie Por lo que quieras Por favor, Craternimo Espérate, espérate, espérate Espérate En eso ando Yaman, ya estuve ya pues Aquí todo lo tengo que hacer yo Te tengo que cargar en todo ¿Cómo? ¿Le estás metiendo la lava? Ah pues Con la mano la agarre y después la metí dentro Yaman Andas, andas, andas este And ope Andas ope Overpower Corexo Corexo Estoy rapidín y le peco bien el Rimbaldín Ahí está el hierro, Yaman Y ese pan que metiste ahí adentro, Yaman ¿Cuál pan? ¿Qué hace pan? Hay pan en el red fern En el Furnace Ah De plano De plano Y después ya lo agarre yo, tanto mate Ay, Dios Yaman Ayúdame, Dios Ayúdame Qué mal estarás pagando, Yaman Con este hombre Este hombre está mal Uy, Yaman, voy a dormir Estoy ocupado, Yaman A mí no me dejes que vas a dormir Estoy muy ocupado No, ya, calma Ya está peleando Nadie está peleando Yo voy a dormir Ya está Ya está Ya estoy durmiendo Nadie está peleando Y esto Ah, ok ya la entendiste Modo, Yaman Ok, entiéndele pues Ay, ay, ya, ay, ya Ay, esto es a ti todo carechino Todo medio pendeito Pero le hace Ok, Yaman Yo no estoy haciendo nada Estoy haciendo como que estoy haciendo algo Pero no estoy haciendo nada resonan, es esto lo que vamos a hacer, pero para eso necesitamos primero hacer esto y para esto necesitamos hacer esto y primero para esto necesitamos hacer esto, muy bien, rapidin, epicqueen, grimaldin, frijolin, carechinbin, hasta esto, ya ver, ya man, te vas a decir esas palabras, ya es tu, ya man, carechinba no es mala palabra, ya man, como no, esta mano no tiene nada, ya man, ya man, que me hiciste, cual mano, yo no se para que te hace esa vaina, ok, tenemos esta, lista, siguiente sería, esto, lo que ya man, ahora, yo no voy a utilizar ballme, ya man, ya me cansé, me entiendo, te cansaste, me cansé de quererla, yo creo que de ir de amar, me cansé de amarte, algo así, sé de amar, voy a guardar estos cinco, ya, ya man, ahí está, mi abuelo escuchaba esa canción, ya man, cuando estaba pequeño, ah, mi abuelo le ponía, me cansé de adorarla, que yo sin ella, me siento solo, ya man, ya, cálmate, que tal, soy guay, ya man, esa cantadera, no, no creas, ya man, yo, yo, acuérdate que yo soy músico, ya man, y cuando una persona va desafinada, no creas que, a mí, a mí me agrada esa vaina, ya me entiendo, ya man, ay, por dios, me sale ahí un asuste, ya man, tú crees, por la noche asusta esa cara, uy, esperaste, que va, hasta atrás, ya man, hasta atrás, si tú vas a ver el free, yo no ando free, reventado, ya man, en dos, tres, uff, de viaje, chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach creo que solo con una herramienta entonces calma te he llamado lepecrín frijolín gremaldín carechimbín espérate aquí estoy mal llaman siempre has estado mal siempre has estado mal por qué te asustas este es Electrum y esto están 12 alalalalalalala laliyo low low cracker espérate que no se que esta pasando aquí ay por dios santo ya no voy a decir nada, solo en mi episodio se va a ver asi que si quieren saber pues vayan a saberlo que hiciste cracker new por dios no ha pasado nada de aqui necesitamos Electrum tenemos Electrum buscalo y si no solo une oro con silver en todo te tengo que andar carriando en todo hazme Electrum por favor me puedes hacer yo te hago todo lo que tu quieras solo dos necesito que te sacas esa vaina me la voy a sacar la vaina es que tu estas petando es que estas esperando el Electrum no que me estas haciendo el Electrum mira lo que estas haciendo mira dale click dale click uy papa time torch uy papa llama que agraigan sky llama dame la la bolita de dale la cosa hombre oh no era que te iba a hacer los Electrum ahora por eso yo lo voy a hacer los Electrum y es que tu no estas haciendo nada yo lo voy a hacer cracker new porque no te metes con el calmo dale puedes hacerlo tu no? ahi esta peleando a ver este silver aqui esta dale 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 ahi esta papi ahi esta haciendo ella esta esta diciendo pero tu ahi no son los dos son los que quiero ahi esta todo tu agarrale papi rico papi rico yaman deja decir esas palabras yaman por favor escuchas eso yaman? si estoy escuchando ya estas en el plan este es magia yaman yaman esta 7 time torch time torch time torch time yaman por favor time por favor cracker new prepárate cracker new prepárate ya 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 yo ya casi tengo el otro reto viste fast hyper yaman prepárate prepárate ya ya yaman y la bolsa que nos hicimos que se hizo? cual bolsa? ahora que nosotros ahora que te vuelvo a encontrar yaman sonrillo de viejo la luz de la bella ciudad yaman nos unió a ver yaman tu crees que yaman soy músico yo verdad yaman no hagas eso hombre yaman porque estas mamando? a vi no hag$ eso hombre yaman aquí esta una nada force yaman aquí tengo la tuya la bolsa tuya cual bolsa mejor? Mira, aquí está bien, ten, ahí está bien Que tú la pusiste rosita Si yo sabía que tenía una Quiero saber de ti Yaman, este Necesito pulverizar el coa El coa Yaman, ten, ten Yaman, ahí está Ahí te la tiré Yaman, es cierto que Yaman, ven a ver Cómo crees Yaman, no, 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 cálmate, deja de hacer Y Yaman, y lo que me gusta Yaman de este mod Solo le doy clic derecho y se quita No tienes que quitar la semilla Y replantarla de nuevo, ¿sabes lo que quiero? Shhh, Yaman, debes decir esas palabras, están feas Si, oh my god Ah, Yaman, y te puedes comer esto también, eh Ah, quiero ver Yaman, y te dale click derecho, ah Bueno, es que es frijol, ¿verdad? Claro que te lo como No, los frijoles crudos son feos Yaman, ¿quieres una sopa de frijol? No Es lo más rico del mundo, Yaman Ah, si, Yaman, acabo de beberme una Es que es rico, Yaman, cuando Especialmente cuando lleva cuero de, cuero de cerdo Ah, si, cuero de cerdo Chicharrón se llama, chicharrón Chicharrón, pues vaya pues Cuero de cerdo Es riquísimo Cuero de cerdo Pero dime, dime algo Es riquísimo o no es riquísimo Cuero de cerdo Yaman, Yaman Me da salud de la comita, por favor Ok, me da salud de la comita Ya, a grabar va, ¿verdad? Ya no me quieres, ya O lo que es la computadora pasa con esa comita Con ir y come Te tengo, Yaman Yaman, te me vas calmando, por favor Te tengo, Te tengo, Yaman, te tengo, no digas que no Cálmate, Yaman, ya cálmate Ya vas a grabar otra vez Cálmate, Yaman, dame Shiny Son 200 que tengo que hacer de dos mierdas que tú me dijiste Creo que son 200 Y los mil pañas, Yaman, ¿qué es lo siguiente? 10 mil pan son, wey Ah, pero con la time tour si la hacemos allá Con los panes allá, Yaman, en la granja, ¿qué? Yo no, es que la vez es manuable No es que va a crecer Sí, pero si le ponemos un A mí no me metas, Yaman Tienes un upper, Yaman Happer Así como, Happer Hazme un upper, por favor Happer Sí, sí, eres un upper Please Ah, no tengo ¿Dónde está la time tour? Que no sé qué A ver si con la time tú trabajas más rápido, negro ¿Quieres un upper, Yaman? Yaman, por favor ¿Quieres un upper? Sí, sí Mira, Yaman, Yaman, mira esto Cálmate, Yaman, Yaman, por favor Tenemos algún barril, Yaman ¿Qué pedo? Ah, qué pedo Ah, mira Se, se, se estáquean Ya, cálmate Mira Se estáquean Y triple estáquean Y que sube la... Ah, ¿qué pasó? Yaman, por favor Yaman, yo no te entiendo, Yaman De verdad No te entiendo a veces Ah, sí, sí, está Qué raro Ahí está, ahí está Ah, ahí está No, es que a veces como que Se te traba Ya, por favor Nadie Nadie está peleando Yaman Te quiero confesar algo No No me digas No me digas esa cochinada Yaman, te quiero confesar algo Te quiero confesar algo No, no me Espérate, que no lo mete ahí Esto De un solo, de un solo A ver, aquí son 120 ¿Cuánto necesitaría para los 200, Yaman? No sé 60 80, perdón ¿Qué es eso, Yaman? Yaman, es mi teléfono nuevo Eh, como dicen que tú, negra Que tú, negra Que tú no le haces al flow Bueno, sí, gente Ok, Yaman, ya tengo esta vaina Que me han dicho la de pasión No, es que el choc no le hace al flow Yo sí, si le hace al flow Ustedes lo ven así todo medio me cosía Ok, eso aquí está Pero le hace Ahí está, Yaman Ready to flow Reclama, Yaman Reclama Ya, Yaman, por favor Ya, voy a reclamar Ya Un corazón, Yaman Tengo 12 vidas Te tienen que hacer 13 a ti, Yaman Porque entre más bellas Yaman, ya Oh ¿Quiero ver? Negra ¿Qué te dio, Yaman? Me dio Cervos, Yaman 16 Cervos Cerdos ¿Para qué queremos cerdos? Cervos Para la sopa de frijoles Para meter ahí El cuero Yaman, uh, lo que me dio a mí, Yaman Uh, Yaman Te vas a asustar, Yaman Mira, 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 mira Mira, mira, mira Lo que me dio Show me Mira, mira Más de esas escaleras Toma Novia, no quiero Todavía tenemos un chico, Yaman No, y la voy a estirar yo Esta cochilada, Yaman Y este montón de shit Que no quiero, Yaman Cervos, Yaman Che, negra, negra Yaman, a ver Ahora sí, ya Yaman ¿Dónde está el shiny? ¿Qué quieres, Yaman? ¿Qué quieres, Yaman? ¿Shiny? Sí Ahí está, Yaman ¿Es el Nico? ¿Es el que te es el shiny, Yaman? Solo tienes que pulverizarlo Let me see you ¿Shining ahí aquí no ves? ¿Qué no ves que hay shiny aquí? I'm pretty sure, Yaman Yaman, hay shiny aquí, ya calma Voy a dormir yo, Yaman Porque tú, negra Sí, está bien Algo 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 En tu vida Ahí está Ahí está No está bien aquí Ay, señores Ya hice ese reto Voy a checar a los demás Y vamos a ver Y vamos a ver si podemos También Yaman, deja de pelear Uy, y los panes ¿Yaman cómo vas? Solo tienes uno Sí, espérate Calma A ver Dios, solo uno Ahí ¿Cómo dios, Yaman? Lo tienes que meter al horno A cocinar Ah, eso es lo que Estabas haciendo tú Poniendo pan allá Sí, por eso era Yo me acordé Ya, calma Sí Y mil panes, Yaman Diez mil Mil no, diez mil Fuck you Ok, Yaman Lo que vamos a hacer es esto Diez mil son La time chart tiene que trabajar Tenemos seed, Yaman Cálmate Por favor, Yaman Dime, la time chart ya está trabajando Sí, tenemos seed y todo Cálmate Sí, ahí está peleando ¿Dónde está la seed? De nada Me imagino que aquí, ¿no? Uff Que Se tira Aparadera para arriba Cálmate Yaman Oh, no, Yaman Aquí estamos haciendo Mira ¿Qué? Ya me acordé Que aquí está la vaina Mira, aquí está la guasanga Ya, cálmate Nadie está peleando ¿Sabes qué, Yaman? Lo que voy a hacer Voy a automatizar esto mejor Automata Para que de aquí mismo Hacemos toda la del pan Ya pues Deja de pelear Te quiero, Yaman Yaman Reclama ¿Qué voy a reclamar? Reclama ¿Cuál de ellas? Mira cuál Cuál tenemos 100% Ah, no, Yaman Todavía no Porque hay que cargarla Cárgala, Yaman Por favor Creo que hay que cargarla Sí Sí, sí Hay que cargarla Hay que cargarla No Sí, ahí aparece Y dice From this point You will need more And more power No, Negra Negra, Yaman Reclama 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 ¿Qué quiere? Uy, Dios ¿Qué es eso? Los rewards Tan buenos, Yaman Ala Más de esta shit Las high, Yaman Voy a agarrar Sí, son fáciles de hacer Todos Son fáciles de hacer La bolsa La bolsa La bolsa Voy a agarrar Y nos va a dar La poción de volar Yo creo Uy, Yaman Y no nos da La Ender La Ender Punk Yaman Hijo de la care chimba Y necesitamos dos, ¿verdad? Tú tienes una Y yo una GG Y más para volar, Yaman Yaman, y mira Y mira esto Mira, también Te da esta vaina Sí, sí La de los sales Sí Es miedo Yaman Yaman, dame Dame la mitad de tu corazón Toma, toma Toma No, no ¿Sabes qué, Yaman? Hazte un chest Y has metido todas las cosas aparte, Yaman Porque tú dices No, no, no A mí no me metes todo eso Haz otro chest aparte Es más Mételos en tu chest Pues si tú te adueñaste de todo lo mío ¿Sabes qué? Voy a mejorar ese chest Digo ese chest A ver, mira lo que Lo que te dan en la bolsita Uy, Yaman Lo que me acaban de dar, Yaman Te va a asustar Pero te vas a asombrar Mira, 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 mira Yaman, mira lo que me dieron en la bolsita ¿Estás ahí? Mira, mira, mira Mira, espérate Déjame ver Mira, mira No, sea bárbaro Hijo de... Una escalera gominola Mira, una escalera gominola Mira, mira Ya, me las dos saludo Y ahí te las saludo Cálmate Hoy no me saluda, Iris Gominola Ya, se apuesta bien Cálmate Pero ya vas a grabar, ¿verdad? Ya voy a grabar Cálmate No dan nada No dan nada ahí Cien por cien dice Todos los quest completados A ver, déjame ver A hui, hui, Yaman A hui, hui No pareciera, Yaman Yaman, y el de la abeja Deja, déjmelo a mí, Yaman Tú sabes No, Yaman, eso es horrible Te lo dejo a ti, Yaman Episodio 300 Yaman, después estamos ¿Qué estamos creados? Yaman Cual vainita Cual vainita ¿Sabes lo que me gusta, Yaman? Una cosa importante de notar Que cuando te dan algo Te lo dan por 16 Y si es algo que se multiplica Te lo dan por 16 y 16 Ah Si no mire 16 servos, 16 stairs Te dan cada uno Ah, es cierto, sí, es cierto Yaman, ¿y aquí pusiste la Time Torch? No, no he puesto nada todavía Ahorita la voy a poner una vez que ya ¿Para qué, Yaman? No, Yaman, dame una para ir a poner allá Para sacar los 10.000 pan No, no Aquí lo vamos a hacer ¿Aquí de una? Sí, pues solo voy a automatizarlo A ver, señores, nos vemos Nos vemos con el nuevo Bye, bye, copia Nos vemos Nos vemos